La situación de la Tierra en el Universo. El estudio de nuestro Universo constituye hoy en día uno de los campos de investigación que más frutos está dando en la actualidad. Si hace 20 años los límites de nuestro conocimiento apenas rebasaban la órbita de Saturno, hoy en día podemos decir que estamos acercándonos a los confines del Universo. Estas observaciones se realizan gracias a un trabajo en el que, más que en ningún otro, convergen ciencia, como aporte de la curiosidad y el deseo de conocer, técnica, como elemento facilitador de las herramientas necesarias para abordar la investigación y sociedad, ya que, en definitiva, lo que queremos es contestar a las preguntas más viejas que el hombre se viene haciendo desde que es capaz de pensar. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en el Universo? La ingente cantidad de información que hemos recibido en los últimos años de las sondas interplanetarias Voyager, Viking, Kobe, Magallanes, Galileo, sondas marcianas, robots exploradores, Cassini Wiggins, etc., así como del telescopio espacial VHST, nos han permitido contestar a algunos de los interrogantes que teníamos planteados años atrás y, a la vez, nos han abierto las puertas a nuevas cuestiones que habrá que responder en los próximos años. De este modo hoy día tenemos una idea bastante clara del origen y la estructura de nuestro Universo, así como de los objetos que lo componen. Estamos muy cerca de dilucidar cómo será su final. Poseemos conocimientos fundamentales sobre el Sol y los planetas de nuestro sistema, salvo de Plutón. También sabemos que el agua es un componente muy abundante del sistema solar. Existen múltiples pruebas de que hubo agua en otros planetas terrestres y de que la hay actualmente en algunos satélites de los planetas gaseosos. Hemos descubierto planetas en otros sistemas estelares y, en los próximos años, nos enfrentaremos a la tarea de averiguar si la nuestra es la única vida del sistema solar o si puede existir algún tipo de vida en Marte o en Titán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!